Qué onda mi gente chula, mi gente bella, mi gente hermosa, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, espero en Diosito se encuentre muy bien, aquí estamos agradecidos con Dios por darnos vida, paz y mucho amor y sobre todo agradecido con ustedes por el apoyo, aquí andamos con todos los poderes activados y positivos con Chivo Rodríguez en una nueva aventura buscando cosas que tiran a la orilla de la carretera. Mira, como pueden ver amigos, aquí estamos viendo lo que es, vamos a ver bien, vamos a divisar bien, porque el otro día hice un video y dije que era lavadora, una secadora, eso es que vamos a divisar bien para dar buena información, porque hay una muchacha ahí que me dijo, Chivo, dice me gustan tus videos pero lo malo dice que no sabes qué es lo que encuentras, dice, bueno ahorita vamos a tratar la manera de hacer bien las cosas, aquí vamos a ver qué onda, se ve. Buena, vamos a ver, vamos a ver, órale, esta sí es una lavadora, órale, está dañada, está toda, es una Samsung tecnología, buena tecnología, con su manguereado y todo, pero está muy pesada, miren, hasta tienes todo, todo tiene. Lástima, 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 está la lavadora, es una modelo, ahí está la modelo, hecha en Tailandia, dice, pero sí está bien bonita la lavadora, está, vean qué bonita está, lástima que esta sí no me la puedo llevar. Lástima, lástima, de verdad que sí, y yo sé que me van a decir, por cómo te la llevaste, pero esta no me la puedo llevar, amigos. Sí, pero pronto que ya tenga mi casa de garaje y todo, que tenga su, que tenga su, cómo le dijera yo, como un lugar más grande, ahí sí me voy a poder llevar esto, porque esto me toma mucho espacio y de verdad que me gustó mucho. Y no sé si esté buena, eh, no me quiero arriesgar, pero me gustó, pero la vamos a dejar ahí para que pase otra persona y se la lleve. Bueno, vamos a continuar mejor, continuemos porque aquí vamos a estar perdiendo el tiempo en algo que no me lo voy a poder llevar, pero sí estaba bien bonita. Lo siento, amigos, lo siento, el que se enoje, pues lo siento mucho, pero no me la pude llevar. Eso es que continuamos por acá, a ver qué más hay por acá, vamos a ver, vamos a ver. Órale, miren, por allá, por acá, adelantito, hay una televisión, amigos, y tiene un papelito blanco, vamos a ver. Dice gratis, órale, y es una pantalla, es una plasma. Ahorita vamos a ir a dar la vuelta, ahí está, Mil, es una plasma. Vamos a dar la vuelta y regresamos. Vamos a dar la vuelta aquí porque, de voladita, vamos a dar la vuelta aquí. Venga, sí. Bueno, aquí vamos. Vamos. Aquí está. Aquí está la TV, y ahorita vamos a poner las remitentes, y vamos a llevarnos esa televisión, ya que está ahí en la basura. No en la basura, sino que en la orilla de la carretera. Y ahorita nos la vamos a echar. Miren, con su control y todo, para que vean. Control, y dice gratis. Gratis, gratis. Bueno, vamos a colocarla, nomás déjenme abrir, déjenme abrir porque no hay abierto. Aquí tengo el control ya. Ahí está, ya abrí. Y ahorita nos la llevamos. Vamos a colocarla, vamos a colocarla en la parte de atrás. Vamos a correr el sillón. Para que no. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo creo que aquí atrasito cabe. Vamos a tratar de subirla. Es una televisión, no sé qué marca es, pero se ve buena. Vean ustedes. Vámonos pues, llevémosla. No pesa nada. Vamos a ver si la puedo colocar acá adentro. Listo. Hoy sí, porque si la coloco afuera, se me quiebra. Y ya valió canción. Cambio ahí. Ahí estamos. Una limpiadita acá y ya queda al 100. Bueno pues, vámonos. Continuamos mi gente, continuamos. Con esta aventura. Gente, aquí continuamos. Continuamos en la búsqueda. Aquí andamos. Esto aquí se ve tranquilo. Como que el clima me está molestando mucho, amigos. Está lloviendo demasiado aquí en la Florida. Está lloviendo bastante. Pero aquí andamos siempre echándole ganas. Órale, por aquí adelantito hay algo. Vamos a ponernos los guantes de oro. Vamos a ver qué hay aquí. Órale, hay unas cositas. Como peluchitos, cosas para niños. ¿Qué más? Ahorita no lo agarramos y nos llevamos. Permítanme la guitarra. Aquí vamos. Voy a bajar un poco el vidrio. Y lo agarramos. ¿Por qué? Está en la basura. Vean. Venga, son juguetitos para niños. Y todo eso. Vean, juguetes, muñecas y todo eso. Y está bueno. ¿Y esto qué es? Órale, esto es como para ponerlo. Esto es como para ponerlo en un cosito. Y tiene hasta su. Miren, tiene eso, todo eso. Vámonos, pues. Ya agarramos algo. Y aquí andamos de cacería, amigos. Andamos de cacería. Aprovechando. Aprovechando el tiempo. Dice que la vida es para aprovecharla y disfrutarla. O sea, yo disfruto grabar, disfruto trabajar y disfruto el momento de mi vida. De verdad que sí. No, hombre. Si disfrutar es vivir. Si sonreírle a la vida. Es que bonito. Es andar feliz uno. Qué chilero. Como decimos nosotros allá en Guatemala. Qué chilero. Qué bonito. Es lo mismo. Chilero. Es bonito. Y aquí andamos con todos los poderes, mi gente. Con todos los poderes. Activado positivo. Como digo yo siempre en mis videos. Siempre luchando para salir adelante. Para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente pobrecita. La gente que en verdad necesita. La gente que le hace falta un empujoncito para salir adelante. Y me siento feliz de que mucha gente se comunica conmigo a través de mi Facebook. Instagram. Y dice. Ey chivo. Y dice. Estaba deprimida. Y tus palabras me motivan a salir adelante. Y qué bueno. Qué bonito. Y ya saben. Ahí por si acaso me quieres seguir en Facebook. Búscame como Osvaldo Rodríguez 502. Y ahí estamos al 100 también. También ahí subo videos también. Y ya saben pues pilas. Y continuamos. Vamos a pasar aquí también. A ver qué encontramos. Continuamos mi gente. Bueno amigos. Aquí a mano derecha han tirado algo. Vamos a ver. Son mueblecitos. Son sofás. Son sillas. Vamos a ver si hay algo. Algo interesante. La que veo interesante. Acá es la mesa esa que está ahí. Vamos a ver si está buena. Vamos a ver si. Acompáñenme. A ver. Ustedes son mis. Mis acompañantes. Vamos a ver si hay algo bueno. No pues. Ya todo está veterano. Nomás la silla esa que se ve más o menos. El sofá ya se ve matadito. Esta mesa. Todo ya está quebrada. La mesa de allá en medio está quebrada. Está quebrada. Esta silla sí. Me parece que está buena. Vamos a echarla. Esta sí me parece que. Que todavía. Todavía sirve. Bueno. Ahí está. Vamos a continuar porque. Ya lo demás está como muy veterano ya. Y la mesa esa estaba buena pero. No. Estaba buena pero está quebrada. ¿Cómo se dice entonces? Está. Está quebrada. Quiere soldadita. Pero. No, no, no la quise agarrar amigos. Vamos a. Vamos a seguir a ver que más encontramos. Algo más tenemos que encontrar. Van a ver que sí. Continuamos. Miente aquí seguimos. Seguimos en la búsqueda. Aquí andamos buscando amigos. Que quiere ganas. Ahorita ya me vine a una hora de mi casa. Aquí ando buscando. Que a veces cuesta encontrar cositas buenas. Cuesta. Cuesta mucho. Pero aquí andamos. Sí. Cuesta mucho hacer un video. Un video. A veces los videos quedan cortitos. Pero. No es porque uno quiera. Sino que es porque uno no encuentra nada. Pues no encuentra nada. Hay días buenos. Días malos. Pero aquí andamos en la lucha. Andamos viendo a ver que encontramos. Y creo que esto es para basura creo. Yo creo que sí es como. Como para guardar. Es un casillero. Vean como para guardar algo. Y este tanque que está acá. Pero no sé si está bueno. O está quebrado. Órale. Este sí. Esto sí está bueno. Esto es como. Esto sí está bueno. Esto sí me lo llevo. Este tanque. Ya está quebrado de acá. No. Mejor no. Mejor no. Este no. Mejor continuamos. Vamos a continuar. Nomás agarré esa cosita que se ve buena. Y vamos a continuar. A ver qué más encontramos. Allá adelantito. Como que hay una. Hay una cajita pequeña. Vamos a ver de una vez. Qué es lo que tiene. A ver. A ver. Vamos a. Aquí está la cajita que les digo. Aquí. Esta que está acá. Se ve que como que tiene ropita. Vamos a ver. A ver. Tiene ropa. Pero ropa que. Ropa que ya no sirve. Yo creí que está. Yo creí que estaba buena. Creí que estaba buena. Pero no. No. Está toda manchada la ropa. Y como les digo amigos. Aquí andamos. Echándole ganas. Este. A veces. Días buenos. Días malos. Pero. No bajamos la guardia. Siempre. Con la frente en alto. Echándole ganas. Eso es que. Pues. Vamos a continuar. A ver qué más encontramos. Ahora si no. Pues. Aquí no más. Dejamos este video. Continuamos mis amigos. A ver qué más encontramos. Vean amigos. Aquí han tirado la televisión. Una Panasonic. Han tirado esta Panasonic. Aquí. Ah. Qué lástima. La vamos a colocar bien. Para que. A veces me salen televisiones. Que. Necesito con este. Este cable. Pero. Este no sé cómo es quitárselo. No sé cómo quitarle. Oh. Está quebrado. De acá también. Está quebrado. Yo creí que estaba. Está bueno. Pero miren qué gran televisión. Grandota. Pero ya no sirve. Porque está quebrada. Por eso no me la voy a llevar. Vamos a ver por acá. No pues por acá no hay nada más. No hay nada. Eso es que. Nos vamos. Gracias por ver el video mis amigos. Hoy no fue un buen día. Pero esperamos. Esperamos este. Otro día sea mejor. Y. Pues. Así pasa siempre. A veces hay días buenos. Días malos. Y nos vemos por un próximo video mis amigos. Ya saben. Se les aprecia. Ok mi gente. Estos son los saludos del día de hoy. Tenemos a Nicolás Olivera Graviel. Saludos. Saludos a Yo Soy Vulcana. Saludos. Bendiciones. Iván Bonilla Sánchez. Saludos. Santiago Martínez González. Saludos. David Villa. Saludos. Daniela Río. Quequen Sosa. Saludos. Susi López. Saludos. Carmen Bra. Saludos. Rosy Cruz Blanco. Saludos. Patricia Isabel Jiménez Soto. Saludos. Chava Bravo. Saludos. Juliana Bravo. Saludos. Mayra Morge. Saludos. Hilda Gómez. Saludos. Lisette Maff. Saludos. Demente Z. Saludos. Ana Quesada. Saludos. Goldman Premium Videos 4K. Saludos. Blanca Nena. Saludos. Maris Rodríguez. Saludos. Davo Gamer Hernández. Saludos. Alejandro Opaso. Saludos. Lore Lore. Saludos. Perla SHB. Saludos. Susana Benavides. Saludos. Antonio Rodríguez. Nueva Canal. Saludos. Snyder Cien. Mi amigo. Saludos. Araceli López. Araceli López. Saludos. Miguel Salina. Saludos. Miguel Salina. Elizabeth Mato. Saludos. Heidi Cardona. Saludos. Ana Cristina López Osorio. Saludos. Leticia Valentín. Saludos. Verónica Venezuela. Saludos. Saludos mis pilas. Saludos y bendiciones. Gracias por estar ahí siempre comentando. Corta en el cable. Georgina Meida Barzola. Saludos. Mary Álvarez. Saludos. Judith Melo. Saludos. Hernán Orellana. Saludos. Colochita Martínez. Saludos. Rosy Marie Leiva. Crispe. Saludos. Hasta Brasil. María Curiel. Saludos. Ernesto Rivas. Saludos. Julio Alonso. Reinau Gutiérrez. Saludos. María García Palacio. Saludos. Marta de la Riva. Saludos. Judith Álvarez. Saludos. Rosa Rodríguez. Saludos. Germán López. Saludos. Silvia Segura. Saludos. Cecilia Aidee López. Aguilar. Saludos. Guatemala Visión TV. Saludos. Edgar. Saludos. Velázquez. Saludos. Iris Barreiro. Saludos. Y aquí andamos con todos los poderes amigos. Bendiciones para todos. Gracias por estar viendo mis videos.